En 2001 comienza un conflicto bélico, de hecho el más largo en la historia de Estados Unidos, debido a un ataque terrorista a las Torres Gemelas, donde varios aviones terminan impactando y derrumbando estas torres, terminando con la vida de las personas que allí trabajaban. En paralelo, también se lleva a cabo un ataque terrorista en el Pentágono, es decir, en suelo americano contra el gobierno de Estados Unidos. Es por eso que el gobierno de turno en ese entonces, a cargo de George Bush, ordena la invasión en Afganistán, un periodo bastante sangriento para todos los bandos involucrados, pues no solamente Estados Unidos estuvo involucrado, sino los países de la OTAN, principalmente Inglaterra, que fue la que en principio se encargó de enviar más tropas y sufrir más bajas en el campo. Hoy contamos con la suerte de tener un podcast en compañía de un soldado que prestó servicio con Estados Unidos y participó de la invasión en Afganistán. Pues afortunada o desafortunadamente para nosotros, que somos quienes queremos escuchar la historia e indagar un poquitico acerca de todo esto, pues no comenzó, pues no hizo parte de la invasión desde el 2001, sino desde el 2015, donde ya Estados Unidos, por medio de algunas operaciones, había asesinado al líder de los talibanes, Osama Bin Laden, o bueno, al menos eso se cree, pues el cuerpo nunca fue mostrado y según las versiones de Estados Unidos, fue tirado al mar. Esta persona que nos va a acompañar en el podcast el día de hoy hizo parte de la invasión a partir del 2015 y vamos a ver qué historia tiene para contarnos, cómo fue este proceso. Él no es gringo, él no es de Estados Unidos, él es latinoamericano y se enlistó en las filas a los 17, 18 años y mal no recuerdo. Mejor dicho, yo no voy a hablar por él, es él quien se va a presentar. Parse, ¿querés de pronto decir tu nombre? ¿Lo querés proteger con algún seudónimo? Por lo que estás a punto de decir, tengo entendido que seguís trabajando con las fuerzas militares en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿querés decir tu nombre normal? Sí, 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 no, mi nombre es Cristian Hernández, yo soy de Bogotá, llevo viviendo aquí en Estados Unidos como 10 años más o menos. Bastante. Sí, ya. ¿Cuántos años tenés vos, Cris? Yo tengo 27. Ah, ok, ya estás grandecito. O sea que cuando vos te enlistaste en el ejército de Estados Unidos, ¿cuántos años tenías? No, yo estaba bien pollito, yo tenía apenas los 18 recién cumplidos. Ah, ok. ¿Y vos por qué tomaste la decisión? A ver, uno con 18 años, hermano, bien jovencito, en un conflicto que no te pertenece porque vos sos de acá de Colombia. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión de enlistarte al ejército y no solamente eso, sino de participar en el conflicto de la invasión en Afganistán? Bueno, pues primero que todo, yo siempre había querido meterme, pues siempre me gustaba el tema de lo militar, desde muy pequeño. Estuve en un colegio militar en Colombia, entonces como que la milicia siempre ha estado conmigo, siempre me ha estado acompañando de cierta manera indirecta o directamente. Y no sé, yo solamente quería, pues como tal vez pertenecer a algo grande y qué más grande que, digamos, las fuerzas armadas de acá. Y qué más grande que una guerra, ¿no? Porque es que es muy diferente un conflicto pequeño a pequeña escala que una guerra, es que esto ya es una invasión. O sea, estamos hablando de que, ¿cuántas personas estuvieron en la invasión? ¿100 mil, creo? ¿100 mil soldados? ¿Más de 100 mil? Sí, más o menos, y contando los soldados que también participaban con la OTAN, los de la ISAF. Sí, los de la ISAF. Son más o menos, sí, unos 100 mil, 200 mil soldados, y pues de todos los aliados que estaban ahí, que también eran de Gran Bretaña, España. España también, sí. De hecho, Colombia también mandó soldados. Francia, con la Legión Extranjera, creo que también participó en ese conflicto. Sí, entonces, por ejemplo... Pero esto en un inicio, porque hasta donde tengo entendido, fueron en total, ¿no? Durante los 20 años de conflicto, que fue desde el 2001 hasta el 2021, como 315 mil, 305 mil soldados que estuvieron allá en terreno afgano. Pues sí, es que estamos hablando de casi dos décadas de conflicto. Entonces, pues obviamente, imagínate, toda la gente que estuviera envuelta en ese conflicto, pues... Claro, eso iban y venían, ¿no? Además de la cantidad de gente que resultaba herida y que iban reemplazándola. Bení, remontando o retomando más bien la manera en como vos comenzabas con el Ejército de Estados Unidos, ya nos contaste que siempre habías estado con todo eso que tenía que ver con la vida militar y que te gustaba el tema, ¿sí o qué? Eso lo entendemos. Sí, me gustaba el tema. Bueno, digamos aquí, por ejemplo, para poder ingresarte, o sea, es un examen de conocimiento, no es como en Colombia, bueno, aunque creo que ahorita ya no es obligatorio el servicio militar. Más o menos, eso está ahí más o menos. O sea, yo pensaba que todavía... Bueno, aunque antes sí lo subían al camión a uno... Sí, a la fuerza. Y... No, aquí te hacen un examen de conocimiento, un examen físico, y prácticamente es como por contrato. Así es como se maneja la cosa aquí, se maneja por... de dos, cuatro, seis años, si quieres participar. Entonces, por ejemplo, dependiendo de lo que tú saques en tu examen de conocimiento, entonces tú puedes escoger una lista de trabajos, y eso puede ser desde los que ponen la lavandería, hasta los que manejan los drones, hasta los de inteligencia, o sea, dependiendo de ese examen, entonces tú puedes elegir tu trabajo y qué es lo que tú quieres hacer por ese tipo, esa cantidad de años. Y el pago es igual para todos, dependiendo de la especialidad. Supongamos, esos son especialidades, ese es el nombre, se podría decir así. Sí, podría ser como especialidades, sí, sí, sí. Y el pago es igual para todos. El pago es igual para todos, dependiendo si tal vez no tengan que ser algo como extra. A veces me confundo, si me ven que me estoy como confundiendo, diciendo algo así como que se me enreda la lengua, es porque estoy traduciendo en mi cabeza cómo es que se dicen las cosas. El pago es el mismo para todas las especialidades, dependiendo si va a ser algo extra, a veces si, por ejemplo, está con un contratista o algo, y tal vez ellos le aprezcan a uno un tipo de bonificación o algo. ¿Qué es un contratista? ¿Mercenarios? Sí, podrían ser mercenarios, o sea, existen, los hay, y operan bajo su propia ley. Ok. Sí. Vos cuando presentaste el examen, que te dan el listado de las cosas que podías elegir, por ejemplo, ¿qué te salía en la lista? Pues, yo no sabía inglés en el momento, ¿verdad? ¿Cómo si vos te incorporaste hablando solamente español? Sí, 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 fue una cosa rara. Pues, es que mi reclutador fue un colombiano, un man que era de Bogotá, tan de buenas tuve, o sea, fui tan de buenas que el reclutador mío era de Bogotá, era colombiano. Y yo inicialmente me quería meter en la Fuerza Aérea, pero pues yo en el momento había acabado de llegar al país y era residente. Entonces, no me podía meter a la Fuerza Aérea porque la Fuerza Aérea requería que tú fueras ciudadano americano. Ajá. Y yo solo era residente, entonces no me pude meter. Entonces, la próxima mejor opción, pues, fue el ejército. Por descarte, pues. O sea, lo que sea con tal de ir a la guerra a fin de cuentas. Entonces, listo, entonces vos haces el examen, no sabés hablar un carajo de inglés, y presentaste, pues, de todas maneras presentaste el examen. Sí, tenía las bases que, pues. Pero, pues, lo entendía, pero no lo hablaba, no me comunicaba, pero sí lo entendía bastante, lo sabía leer y todo, pero pues, bueno. Y pasé el examen, que fue lo importante. Y después de pasar el examen, ¿qué especialidades te habilitaron? Entonces, yo escogí una especialización que el código es 88MI. es prácticamente un transportista o un conductor. Ok. ¿Tenías de pronto algo más emocionante para elegir o no? Sí, pero ya eran cosas de combate. O sea, ya eran cosas de uno meterse a dar bala. Pero, a ver, hay algo que yo no entiendo, Cris. Yo veo o noto que vos te incorporaste al ejército de Estados Unidos y que quisiste participar de este conflicto porque te gustan las armas, te gusta la vida militar y este tipo de cosas. ¿Por qué huirle, entonces, al combate si era la razón de ser inicial? Porque yo tenía planes de meterme en la fuerza aérea después. O sea, no tenía como prioridad quedarme en el ejército, sino meterme en la fuerza aérea después, ya cuando me volviera ciudadano. ¿Por qué? Porque ellos te daban la ciudadanía después de un año. Ok. O sea, que vos no querías era tener combate directo, cara a cara. Querías, no sé, operar de pronto de artillero, en un helicóptero, o hay unas así. Sí, pero con tan mala suerte, pues, que escogiendo ese trabajo, pues, ¿qué es lo más importante para una guerra? Los suministros, ¿verdad? Sí, claro, total. Y entonces, ¿qué era yo? El que llevaba los suministros. Entonces, igual me dieron bala y eso. Entonces, nos tocaba meternos en lugares y salir corriendo, porque, pues, nosotros sí íbamos y todo, pero, pues. Pero no te mides delante. Espérate que es que ya vamos a llegar a esa parte. Ah, sí, no me quería decir. Solamente estamos indagando poco a poco, como para entender un poquitico de tu historia. Ok, entonces, pasas y te dicen, parce, bienvenido al ejército de Estados Unidos. Te vamos a mandar a Afganistán. Ahí, ¿qué pensás vos? Como, uy, marica, es real. Voy a partir, partí una guerra. Sí, bueno, antes de eso, pues, primero tú haces como el bootcamp. El bootcamp es como, digamos, donde tú, pues, te dan las bases iniciales de infantería, por ejemplo, que es donde te preparan, te enseñan a disparar. Ahora creo que son dos meses en donde te aíslan, te ponen en una base en la mitad de la nada y, bueno, y tú te entrenan, te, bueno, prácticamente eso es el entrenamiento de base. La instrucción militar, que llaman. Exactamente. Ok. Yo, como venía de colegio militar, pues, en realidad, no fue tan duro. No, y además de 18 años lleno de colágeno, hermano, pues, me imagino que fue más fácil todavía. No, y uno, ya ahorita ya me duelen las extremidades. Las rodillas. Ya me duelen las rodillas, Uy, no, yo los alcanzo. Sí, te entiendo perfectamente. Estoy en lo mismo. Sí, pero, 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 yo 18 recién salí del colegio y todo y ya uno tiene mucha energía todavía. Ok. Y no quiere comerse del mundo. ¿Qué tal la instrucción militar, Cris? ¿Es fácil? O sea, para un pelado de 18 años que había salido de un colegio militar fácil. ¿O qué fue lo más difícil que hice ahí? Pues, pues, lo más difícil que se vio ahí fue el aislamiento, ¿sabes? El de no tener como contacto con la gente con la que tú quieres y después, mucho después, ya me di cuenta de por qué lo hacían, porque, pues, obviamente, cuando tú estás overseas, como en el otro lado del mundo, pues, estás desconectado de todo el mundo. Completamente. O sea, te están acostumbrando lo que ibas a vivir allá. Parte de la instrucción militar. Ok. Y... Es algo básico. ¿Qué ambiente se vivía allá, Cris? Yo me imagino que todos los que estaban ahí... A ver, eso eran un montón de voluntarios. Entre ellos, muchos latinos que... Era una guerra y Estados Unidos necesitaba gente que la combatiera y más que todo en 2015, que fue cuando vos te incorporaste. La guerra no iba muy bien. Estados Unidos, todos, todos, los bandos implicados tuvieron muchísimas bajas. La cosa de 2015 ya iba más bien mal. Habían tenido muchas bajas, muchos atentados. No habían avanzado un carajo, se podría decir. De hecho, ya estaban retrocediendo en esa fecha con lo de la invasión. Al principio tuvieron grandes logros, ya después empezaron, fue para atrás. Además de que viene la aparición de ISIS, no solamente los talibanes, sino ISIS, por si de pronto no sabían, que son dos grupos totalmente diferentes. De hecho, tengo entendido que llegaron a ser como rivales en cierto momento. Y la vuelta se puso maluca. Entonces, Estados Unidos, hasta donde recuerdo, como para poder incorporar más personal, comienza a ofrecer ciudadanías a aquellos latinos o extranjeros que se querían incorporar en el ejército de Estados Unidos. ¿Es eso cierto o me estoy equivocando en lo que estoy diciendo? Es cierto, es cierto. Entonces, me imagino que habían muchos latinos y mucha gente que se había incorporado no por ganas de ir a dar balas, sino como por su ciudadanía, los papeles. Exactamente, exactamente. Mucha gente pues lo hace por otras razones. Yo pues era residente, pues ya tenía mis papeles, pero pues yo sí quería meterme en la fuerza aérea, que era como mi meta después. Pero mucha gente, no solo latinos, también mucha gente de China, los surcoreanos también, filipinos como mi novia. Gracias. No, mucha gente de muchos lugares como también de Europa. ¿Y cuál era el ambiente que se vivía, por ejemplo, en medio de la instrucción militar cuando ustedes estaban en las barracas y eso? O sea, vos de pronto veías a la gente con miedo, diciendo como hijo de puta, ojalá no nos vaya mal, o algunos que sí querían ir a matar gente. O sea, ¿qué era todo lo que se vivía en la instrucción militar? A eso es lo que voy, porque como nosotros, o sea, en realidad, no es que te enseñen a que tú vas a ir a matar porque no, tú vas a escoger un trabajo, ¿no? Eso es lo que tú quisiste hacer, ¿no? Y dependiendo de ese trabajo, pues eso es lo que tú vas a desarrollar. Si, por ejemplo, tú escogiste para irte a infantería, entonces obviamente sí vas a ir a dar bala. pero si no lo escogiste, pues no necesariamente vas a tener que ir a dar bala porque, por ejemplo, hay gente que escoge posiciones de la oficina, los que hacen payroll, los que hacen payroll son los que te dan el cheque, ¿sí? Sí. Entonces ellos no van a salir a... Son administrativos. A downrange, sí, son como administrativos, no van a tener que pasar por esas, digamos, por esas, y dependiendo de tu trabajo, entonces tú después, ese es el mismo nivel de entrenamiento que tú necesitas, o sea, ellos ya saben qué tipo de entrenamiento tú necesitas dependiendo de tu trabajo. es muy centralizado, o sea, ellos sí tienen como en cuenta, sí. O sea que... No es tan desorganizado como en Colombia que... Ah, no. Todos con todos. Al puto mayo y allá Arvale, y allá la guerrilla, y sí. O sea que vos básicamente te estabas entrenando con personas que habían elegido el mismo rol tuyo, camioneros. Exactamente, exactamente. Bueno, listo. Después del entrenamiento militar, entonces, ¿qué prosigue? Después del entrenamiento militar, bueno, sigue la especialización, que es lo que te estaba diciendo, donde uno va y entonces te enseña a manejar los camiones, el tipo de equipos, porque hay equipos que tienen, digamos, motores que operan en diésel, generadores, bombas de agua, entonces te empiezan a enseñar un montón de cosas, y ya después pues tú la aplicas en diferentes áreas o lo que sea, y entonces cuando tú firmas el contrato, te dan como un sorteo. En ese sorteo tú eliges lugares en el mundo donde tú quieres ser estacionado y trabajar durante ese tipo del contrato. Es aleatorio, puede que te toque, puede que no. entonces yo tenía amigos que colocaban Alemania, Corea del Sur, Japón. Y pum, Kabul. Pa' Kabul. Y pum, Kabul. Pues ese fui yo. ¿Vos a dónde? ¿Vos habías puesto de pronto destinos fuera de Afganistán? Sí, Irak y Kuwait. Ok, Kuwait es Kuwait. Kuwait, sí. Ok, aquí lo decimos diferente, entonces solamente como para estar seguros. Kuwait. Sí, Kuwait. Ok, listo, entonces, ¿vos por cuánto tiempo firmaste el contrato? Yo firmé mi contrato por, fueron dos años. Listo. Mi primer contrato. ¿Podés hablarnos, vos cuánto tiempo estuviste en la guerra de Afganistán? Nueve meses. Ok, listo. ¿Podés hablarnos de pronto de cuánto te pagaban a vos mensual? En aquella época. pues lo que pasa es que como tú estás fuera de los Estados Unidos, no pagas impuestos. Y encima de eso nos daban una cosa que se llama BAH, que es el Basic House Allowance. Y eso son, dependiendo de donde tú vivas en los Estados Unidos, entonces eso fluctúa. Y pues yo como vivía en Nueva York, o yo vivo en Nueva York, entonces es muy alto, el costo de vida aquí en Nueva York es muy alto. Entonces, me están dando alrededor de cuatro mil quinientos más o menos. Bueno, era un buen dinero. La pieza de uno para ir a poner el pecho. ¿Cada dos semanas? ¿Cada dos semanas cuatro mil quinientos dólares? Sí. Sí, estaban pagando bien. Estaban pagando bastante bien, de hecho. Porque estaba y era y es zona de guerra, entonces daban mucha bonificación por eso. Y en caso, supongo que a usted los aseguraban, en caso de que los abatieran, murieran en combate, ¿les daban de pronto algún seguro a sus familiares? Sí, eso se llama un SGLI, no me acuerdo de qué es lo que significa, sé que se llama sí, pero prácticamente es un seguro de vida que cubre, creo que es como medio millón de dólares que le dan a la persona que tú le dejes el apoderado, que me den en la cabeza que vea la pelona, pues le darán a mi novia y armará fiesta aquí en la casa. Pues con medio millón de dólares se la pensaría uno también, pero bueno, afortunadamente estás vivo y con nosotros. Listo, hablemos entonces ya del primer despliegue en el que participas, elegís, pues te mandan, te mandan para Afganistán. Pues tan de malas que en la primera unidad donde yo estaba que era en Formacoy, me enviaron para allá. ¿Para exactamente para dónde? Para Afganistán. Afganistán, ok. ¿Ahí qué dijiste? ah, marica, la empecé a ver gruesa. Nah, yo dije, joder de puta, yo veía a mis amigos en Alemania, Japón, y yo, pero bueno, para eso uno firma y bueno, a trabajar, a trabajar, listo. Cuando llegas entonces, coméntanos, ¿cómo es la participación tuya en el conflicto? ¿O qué es lo que comienzas a ver? Porque una cosa es lo que tú veías en tu instrucción militar, qué pena, es una cosa es lo que tú veías en Estados Unidos mientras los preparaban y todo, pero, o sea, la teoría es muy fácil, pero cuando uno llega ya a la práctica, supongo que el panorama cambia, es un país con unos climas bastante agresivos, un agente que, a ver, lo que pasa es que ustedes no estaban luchando contra un ejército porque los ejércitos tienen uniformes, esa gente no tiene uniformes y entonces no sabían de dónde los podrían atacar. Bueno, digamos, antes de que uno se vaya le haces un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de eso, entonces, esa unidad se prepara, se pone en un estado en un ready stay, lo que significa es que te preparan antes, entonces tú tienes que hacer tres meses, tres meses, ¿qué? No, dos meses de entrenamiento en Estados Unidos en donde te preparan de todo, o sea, te están diciendo qué es lo que vas a ir a ver, literal, te enseñan a disparar, te ponen en simuladores, por ejemplo, eso de los simuladores son cuartos de verdad con un homebie en la mitad donde tienen todo computarizado, o sea, es como los, 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 realidad virtual, sí, como fuera realidad virtual en donde te ponen, te ponen unos trajes y, y digamos, si te disparan o algo, entonces te, muestran los puntos en donde te, te disparaban, eh, y es como una simulación prácticamente, entonces se meten en eso y entonces te dan las, las, las armas y, y ellas tienen como un, un láser en la punta del, del rifle y así es como tú, si digamos, entras en combate o lo que sea, entonces tú disparas, entonces así es como se marca en las pantallas y eso. Sí. Eh, después de eso entonces tienes que hacer unas semanas en un, en un sandbox que es como por ejemplo de, donde hay enemigos, o sea, pero son, son, es todo simulado. Uh-huh. y ahí entonces es como si fuera la vida real prácticamente. Es en el, se llama el National Training Center, lo pueden ver en, en Google. Ok. Que es en el Death Valley en California. Listo. Y, y ahí te, 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 te entrenan lo que sea y después sí te envían para, para el otro lado, para Afganistán. Listo. Cuando ustedes los envían o antes de enviarlos, ¿qué les dicen? Les dicen de pronto como, hey, estamos ganando la guerra o los vamos a mandar porque, o sea, ¿cuál era la misión de ustedes? Yo sé que obviamente vos era como la experiencia militar, pero la guerra tiene un fin, ¿cierto? Cada mando tiene un fin en un conflicto. ¿A ustedes qué les decían? ¿Qué les metían en la cabeza porque los soldados los tienen que preparar para que luchen por algo? Si no, pues, no hay razón de ser. Pues, a nosotros nos decían que, que íbamos a ir a recuperar equipo. Sí. Creo que por ese tiempo estaba el presidente Obama y él creo que fue el que le dio el inicio a la, al withdraw de las tropas de donde íbamos y sacábamos todo el equipo, lo que, lo que más se pudo porque se quedó demasiado. O sea, ahí ya tenían el plan de retirarse. Sí, 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 o sea, del 2013 para arriba ya están, ya estábamos retrayendo equipo. Ok. ¿Me escuchabas? Ah, ya qué pena, se te había tildado, tuviste un bajo en internet. Listo. Ah, no, tranquilo. Entonces a ustedes les decían simplemente como que ahí parece la misión, eso es simplemente hipotético, vos me corregirás en caso de que no sea así, como, hey, parce, mira, la misión es ir a recuperar equipo porque nos vamos a ir de ese país, pero les dijeron de pronto como la guerra la estamos perdiendo y no vamos a continuar combatiendo o qué les decían, qué les metían en la cabeza. No, pues eso no nos lo decían antes, sino pues cuando ya llegamos allá que vimos el mierdero que había. ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no teníamos la suficiente, el suficiente manpower, ¿cómo se dice eso? Como el... Sí, la cantidad de personas o... La cantidad de personal que debía haber para poder recoger todo el equipo que había allá. y ahí fue eso fue cuando ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de los que estábamos y amigos que estábamos ahí que nos dimos cuenta que estaba... Pero eso ya es cuando llegan allá a Afganistán. Listo, entonces comenzamos a hablar de la llegada a Afganistán y de las cosas que hicieron allá. Ok. Pues cuando llegamos, bueno, primero que todo llegamos a... Antes de llegar a Afganistán llegamos a Alemania y... después de ahí estuvimos un cierto tiempo y después ya fuimos a Afganistán y ya después después de ahí empezábamos a hacer las misiones de recoger los equipos. Entonces íbamos para arriba, llegamos a... a Kabul. Sí. Y en... O sea, en Kabul ustedes llegaban a bases de los Estados Unidos o de la OTAN, recogían equipos y se devolvían. Sí. Ahí estaba... Ahí estaba la base... la base aérea. Ok. Entonces, ustedes iban en convois... La de Bagans. O sea, ustedes iban en convois con camiones vacíos a recoger equipo, lo recogían y luego se devolvían. Ese era todo el trabajo de ustedes básicamente. Exactamente. Exactamente. Y lo dejábamos en la base aérea y los metíamos en los C-17 y ya eso ya lo enviaban de regreso para... para QE o para... ¿Cómo se llama el otro? a este otro país que queda en los Emiratos. Ah, este me va el nombre. Bueno, no te preocupes cuando te lo acordes lo decís. Ok, esa era la misión y cuando haces tu primera misión, por ejemplo, no pasó nada. O sea, vos de pronto tenías miedo los soldados allá te decían como que eso está muy complicado. Sí. Usualmente siempre hay un convoy commander que es como el que te... el que se está encargado del convoy. ¿De la seguridad? Sí. Usualmente los convoyes son de seis, siete vehículos y te mandan con un gunner que un gunner es como el que lleva la artillería, sí, el del 50 calibre. Entonces van dos, uno adelante y uno atrás y el comandante va usualmente entre la mitad o el primer carro o el último carro, depende. Listo. ¿Y en qué misión se te comenzó a complicar la cosa? Supongo que las primeras o por la manera en como lo contás, supongo que las primeras fueron fáciles. ¿No tuvieron enfrentamientos? ¿Todo salió bien? No, todo salió muy bien porque pues la verdad ya la mayoría de equipo ya estaba cerca a Kabul. Ok. Entonces ahí no había tanto problema, el problema era cuando uno iba a las otras provincias que estaban hacia el sur o hacia el norte que ahí sí ya no, era muy difícil el acceso por ejemplo. Contanos por ejemplo cuando se comienza a complicar algo. Nosotros íbamos hacia abajo, hacia el sur de Afganistán ¿cómo es que se llama? Yo lo anoté aquí, perdón. Dale tranquilo. Sí, porque es que los nombres en Kajastán ese era como hacia el sur y había una carretera que es una carretera que le dicen Dead Road o algo así que se llama. La carretera La Muerte. Sí. Ok. Y era muy conocida porque colocaba muchos ARIS ¿Artefactos explosivos improvisados? Sí. Ok. Entonces se usa cualquier cosa. Para los que nos estén escuchando bombas. Sí, bombas. Lo que pasa es que ellos los enterraban, los ponían debajo de los viaductos. No sé si a veces ustedes han visto la carretera que pasa y por debajo hay como esos foneles grandes que pasa el canal por debajo y usualmente ponían cargas explosivas y lo que pasa es que los vehículos de nosotros de las fuerzas armadas están muy blindados por por encima pero por abajo no. Entonces ellos se dieron cuenta de que no eran tan protegidos por abajo. Entonces no se explotaban pero por abajo. Entonces cuando pasaba uno pues la carga explosiva era tan abrupta que un camión que pesaba 55 mil libras te levantaba como si fuera una pluma. O sea le estallaba esa mierda y eso ese era el mayor o sea más que más que digamos que nos dispararan o algo no era eso sino eran los explosivos ese era el mayor miedo. Es como acá que las minas son los peores enemigos que pueden existir en una guerra es que qué miedo eso hermano. Entonces nunca te tocó ningún explosivo nunca te tocó ningún combate hasta el día que te tocó coger la carretera a la muerte desde Road. Sí bueno no fue en esa pero sí sí le pasó un convoy que era delante de nosotros no en esa carretera sino fue ya más hacia al norte que es donde es más montañoso y que era donde yo te contaba anteriormente que cuando estábamos hablando que digamos las carreteras van entre los cañones porque las montañas son muy altas y muy rocosas entonces las carreteras usualmente siempre van en el sendero de la montaña en la parte de abajo y eso era horrible porque tú no sabías o sea no había para dónde ir sino era seguir adelante seguir adelante y el miedo de que en cualquier momento salieron emboscadas desde arriba de la montaña que era lo que por lo general hacían sí sí lo hacían mucho y muchas veces nos tocaba parar porque ya nos daban la inteligencia había un recon o un vehículo de reconocimiento o un UAV que pasaba hacía reconocimiento y a veces mandaban bombardeos y ya cuando pasaba uno ya veía que sacaba humo a la montaña pero uno se lo seguía derecho no lo preguntaba o sea a ustedes les decían paren el convoy y escuchaban las detonaciones y luego seguían adelante sí pasaban los 810 los warhawks uy hermano que fuerte y nunca viste y nunca viste de pronto después de uno de esos bombardeos a un talibán o a alguien muerto por ahí lo único que veían era que explosiones y fuego o veían cuerpos también pues yo no 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 alcancé a hacer pues solo veía pues digamos donde estaban por ejemplo tal vez escondidos y eso vuelto mierda así pero pero no quedó nada seguro ok entonces eso es en el norte ahorita nos ibas a contar algo acerca del dead road ahí te pasó algo bueno ahí a mí personalmente no me pasó pero al convoy que iba adelante sí y cuando nosotros pasamos detrás de ellos ya el el camión estaba el de el wrecker que es el camión que va en la parte de atrás que tiene un una un gancho grandísimo lo estaban desvolcando y pues estaba ahí el 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 gunner y pues fue feo decirlo porque ellos ellos le dicen a uno que siga y uno sabe quién va en ese camión entonces eso es lo más eso es lo más duro o sea la gente que iba en ese camión murió no gracias a Dios no les pasó nada a ninguno todos quedaron ilesos no pero sí quedaron heridos obviamente uy claro bueno por suerte mi hermano por suerte ok sí porque a otros sí les le iba peor eso eso te quería preguntar alguna vez por ejemplo a compañeros tuyos los mataron allá murieron allá a uno de mi unidad sí con uno cuando dices uno de tu unidad era otro conductor eh sí y esta persona muere por un EAD sí una un EAD hermano qué tal ese es el mayor enemigo de nosotros parce y qué tal es la pregunta yo creo que que sobra sin embargo me quiero atrever a hacerla que cuál es la sensación que se siente que lleguen a la base y les digan parce se murió tal persona por un explosivo te lo pregunto porque ese puede ser tú exacto es que te lo pregunto porque de pronto uno ya por ahí vos que fuiste soldado cuando yo fui soldado a nosotros nos decían que la confianza es el peor enemigo de nosotros de los humanos y quizás vos ya llevabas varios tiempos manejando los camiones haciendo misiones bien sin ningún tipo de amenaza no te había explotado nada no los habían prendido a bala y eso te daba confianza como de que bueno pues la cosa no está tan mal como uno piensa desde afuera pero cuando en el momento que llegan supongo yo porque a mí nunca me sucedió pero en el momento que llegan y te dicen parce murió tal persona por un explosivo y a uno dice uy loco la cosa es en serio pues mientras tú estés allá tú sientes como ese sentimiento de que de que cualquier cosa puede pasar ¿no? y pero se siente feo o sea el ambiente se siente muy feo porque no te sientes como bienvenido si me hago entender la misma gente los locales todo cuando pasabas por las por las veredas y la gente como que se quedaba mirando y como que uy y uno solo seguía yo solo seguía mirando o sea uno no preferible no no tener contacto con con la gente porque porque si se sentía ese sentimiento ¿sabes? claro además de que al principio de la invasión muchos de hasta donde tengo entendido al principio de la invasión muchos locales digamos así como que fueron aliados de Estados Unidos como ey sí que bacano además de que Estados Unidos básicamente implantó su propio gobierno que ellos le hubieran dicho elecciones democráticas pues ellos fueron los que los que montaron ahí a esa persona que se supone que iba a gobernar entonces claro los locales como que ey sí somos amiguitos de Estados Unidos pero luego cuando las cosas se vuelven a colocar complicadas que los talibanes pues que los talibanes otra vez vuelven a retomar un montón de fuerza los locales ya se ponen en contra de ustedes el problema es lo que yo te decía ahorita que eso es una guerra no contra un ejército porque esa gente no tiene uniformes todos se visten iguales y yo creo que el mayor miedo es que cualquier persona podía explotar desde cualquier lado porque todos se vestían igual o sea uno no sabía qué hacer y los mismos locales andan armados o sea porque cada cada local o cada pequeño pequeña ciudad tenía su líder por así decirlo y y dentro de dentro de la misma gente que era talibán también tenían otros otros grupos guerrilleros que estaban en las áreas y no sabía quién era con quién ellos entre ellos mismos se dan la vaina la vaina es de poder si es que yo tengo entendido que entre a ver por ejemplo primero para que no nos saltemos tanto en el tiempo lo primero que pasa vamos a hablar del 2011 que es cuando abaten a Osama Bin Laden o bueno supuestamente abaten a Osama Bin Laden cierto a ver vos que hiciste parte del ejército la historia de Osama de la muerte o si de Osama Bin Laden es muy extraña weón porque se supone que entran unos comandos hacen todo el operativo lo abaten y lo tiran al mar a ustedes que les decían acerca de eso alguna vez escuchaste algún rumor o les daban alguna noticia algún comunicado oficial yo desde aquí desde mi puesto no me la creo porque pues marica o sea acaban de abatir básicamente a quien inició la guerra se podría decir según Estados Unidos y no muestran el cuerpo no muestran absolutamente nada no pero más sin embargo es que yo creo que es como que Bin Laden era digamos la marioneta porque lo mismo que estábamos hablando hay muchos líderes dentro de esa misma comunidad talibana y no solo los mismos no solo los mismos talibanes sino las otras organizaciones terroristas que vivían porque es que eso era lo que pasaba con Afganistán y por eso fue que Estados Unidos entró a hacer la digamos que nosotros entramos a hacer la invasión porque es que ya era como como un seguro de estar en Afganistán un safe haven donde ellos podrían hacer cualquier cosa cualquier grupo de terror y nadie les podía hacer nada porque ahí estaban salvaguardados o sea que vos por ejemplo crees mejor dicho yo no voy a suponer nada cuál es tu pensamiento en este momento acerca de la invasión de Estados Unidos a Afganistán desde luego o sea vos crees que estuvo bien mejor dicho cuál es tu opinión personal frente a a este a este conflicto bélico pues yo creo que fue un fracaso para Estados Unidos no claro si en 20 años no fueron capaces de ganar la guerra y salieron y todo quedó exactamente igual lo que hicieron fue perder el tiempo más sin embargo Estados Unidos sí aportó mucho y mientras la OTAN estaba aportando a Afganistán sí 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 estaba como moviéndose una mejora pero después el mismo gobierno en Afganistán se vendió porque eso era lo que nos pasaba a nosotros ¿qué les pasaba a ustedes? que por ejemplo teníamos una misión a algún lado y decían sí las fuerzas de Afganistán van a estar ahí o el ISAB va a estar apoyando y llegamos y no había nadie y los equipos se lo habían llevado a carajo lo mandan a recorrer y nosotros como que bueno ¿qué hacemos ahora? pues yo supongo a ver yo no voy a justificar pero yo supongo que para los mismos afganos que ustedes pues que Estados Unidos y la OTAN entrenaban para que ayudaran a combatir a los talibanes y a todos esos grupos pues parce al ver que ustedes porque Osama hizo público la retirada de Estados Unidos dijo vamos a comenzar a retirar el personal y las armas y todo lo que tenemos allá en plaza además de que la OTAN también comenzó a retirar un montón de gente hermano Países Bajos fue el primer país de hecho en Países Bajos fue la primera nación en retirar su ejército dijo no papi ya no vamos a seguir combatiendo esto ya no vamos más a abasto entonces yo me imagino que el ejército afgano pues al ver que ustedes ya se iban a retirar pues los iban a dejar o sea ellos no se van a quedar simplemente haciendo frente a algo que un montón de soldados no fueron capaces entonces supongo que era pura ley de supervivencia como hey parce que vamos a cuidar este montón de equipo hermano si es que nos van a dejar solos o sea pues llegémonos esto marica y que lo utilizamos nosotros eso lo vendían lo vendían se lo vendían al talibán o se los vendían al cadera a este via Isis con equipos de nosotros entonces eso era lo que pasaba era un se volvió un mercado negro de eso ahí que horrible hermano cuando entra cuando Isis entra porque Isis Isis surge más o menos por la época en que vos prestaste servicio allá pues que te fuiste a esas misiones cuando Isis entra que tal se siente la cosa porque esa gente entra duro esa gente entró muy duro en ese conflicto si si ellos son radicales de hecho si es verdad que ellos tenían problemas con los talibanes los que inicialmente combatían contra ustedes es que es que ellos no tienen la misma ideología tienen una ideología más extremista increíble parce y se daban bala entre ellos leí yo por ahí se daban bala entre ellos o sea que se comienza a fracturar absolutamente todo o sea los combates son de todo lado o sea ya no ya no tienen un enemigo sino muchos y los enemigos a su vez tienen más enemigos además de ustedes ajá y nosotros ahí y al final la población al final la población la que termina sufriendo todo todo el problema entre ellos recae el peso porque la misión era restablecer la democracia en Afganistán esa era digamos la misión principal y que se estableciera un gobierno y con el con el con el gobierno oficial que había que al final terminó derrocado pero que al parecer está otra vez otra vez esto peleando y por ahí estaba leyendo que habían que habían esto como conquistado algunos lugares de Afganistán pero más sin embargo imagínate tienen todo todo Afganistán controlado los talibanes si es que los talibanes son una fuerza demasiado grande además de que mucho el pueblo lo apoya hablando de esto de la democracia yo sé que vos no sos estadounidense vos sos de acá de Colombia sin embargo llevas 10 años allá y trabajas con las fuerzas del gobierno con las fuerzas militares de ese país vos que que opinión nos puedes dar si es que la quieres dar cierto acerca de por qué Estados Unidos siempre quiere interferir en cualquier ideología política con la que ellos no estén de acuerdo a lo que a lo que en los memes o lo que comúnmente conocemos todos como repartir democracia que no solamente ha sido en Afganistán sino en otros países como por ejemplo Chile como aquí mismo en Colombia como en creo que fue en Birmania si no estoy mal bueno en cualquier esos maricas han inferiado en muchos lugares si han inferiado en un montón de países simplemente porque no están de acuerdo con esa ideología política ¿qué opinión tenés vos en cuanto a eso Cris? yo creo que más que todo no es la ideología política como tal sino es cuánto tú has invertido en ese lugar y Estados Unidos está en todo por eso es una superpotencia y y por eso es que el poder económico es muy grande yo creo que yo creo que como como tal no es como meterse sino sino es control o sea ellos ya tienen el control como tal porque ellos son como digamos los dueños de eso a lo que te refieres es que a lo que te refieres es defender sus intereses sí a defender sus intereses porque cuando hablas de inversión no es la inversión que ha puesto para mejorar el país sino la inversión que ha puesto para que sus negocios funcionen en esos países exactamente o sea que es defender sus intereses por ejemplo vos crees que eso es una pregunta muy personal yo la he hecho muchísimas veces y te la hago a vos que serviste en ese país que está sirviendo actualmente en ese país vos crees que la invasión a Afganistán sí estuvo justificada o sea crees que el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre sí fue real o crees que fue una excusa te voy a decir por qué te lo pregunto inicialmente la invasión a Afganistán comienza por eso esa es como la gota que rebasa el vaso en el 2001 y Estados Unidos dice ah sí nos van a hacer ataques terroristas entonces vamos a darles bala ya pero resulta que muchos de los motivos por los que se fueron a dar bala en ese país o a invadir cierto pues termina siendo falsos como por ejemplo el peligro inminente de armas químicas y nucleares y cosas que se estaban haciendo allá y que nunca encontraron que nunca se encontró evidencia alguna de eso además de el sinnúmero de pozos petroleros y de negocios que tenían que ver con el petróleo de los cuales Estados Unidos se apoderó y a los cuales fueron los únicos que les continuó prestando seguridad una vez que se fueron de allá ¿cuál es tu opinión acerca de esto? pues para mí que digamos en cierta manera donde está Estados Unidos hay estabilidad ok también es cierto que se mantuvo el control por muchísimos años más sin embargo también se necesita la misma ayuda del mismo gobierno del mismo país para que haya una mejora y tal vez se establezca una democracia pero espérate porque te me estás desviando la pregunta esa no fue la pregunta que yo te hice a ver te repito si no la querés contestar no hay ningún problema papi porque yo entiendo que vos trabajas con el gobierno y toda la vaina entonces si de pronto decís como que si contesto algo malo de pronto me envalo no hay ningún problema si no lo querés contestar pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo porque claro pues una vez que un país invade otro él no necesita ese país en ruinas necesita ese país produciendo es por eso que se genera la estabilidad que es lo que siempre se ha hecho en invasiones de la edad media desde que las tribus peleaban contra otras tribus por terreno pero yo hablo acerca de la justificación que Estados Unidos vendió o que dio a conocer acerca de la invasión de Afganistán o sea crees que eso fue justificable crees que de pronto fue un golpe de falsa bandera o habían otro tipo de intereses por debajo de la mesa cuando la invasión tal vez ya se sabían los intereses sí yo creo que sí tienen que ver o sea para que un país se movilice menos de nada para llegar al otro lado del mundo es porque de verdad hay interés o sea que no yo no o sea que por debajo de la mesa o sea que vos decís que de pronto vos decís que la invasión a Afganistán no se hizo solamente por el atentado a las torres gemelas sino que ya ellos tenían más intereses políticos ahí de por medio y eso fue la excusa y también por el control de Irán es que Irán es el que has financiado prácticamente toda la guerra en Afganistán porque de allá es de donde vienen la mayoría de grupos islámicos entonces o sea del régimen islámico totalitario como el que está allá ok entonces siempre siempre ha sido Irán el que ha el que ha picoteado o sea como lo que está pasando ahorita con Israel y Palestina sí de hecho Irán también está ahí de por medio en el conflicto no solamente Irán hay un montón de más países ahí cercanos y Yemen ajá exacto pero sí Irán también está ahí metido en la vuelta y es alguien que tiene mucha plata es un país con muchísimo dinero de por medio claro petróleo más no poder y tienen de amigo a Rusia y lo que está queriendo ahorita el gobierno bueno los talibanes es establecer un gobierno y que los vean como un gobierno para poder hacer negocios como por ejemplo tal vez Rusia o China ok sin desviarnos mucho del tema porque no vamos a hablar del tema Israel y Palestina eso lo hablamos en otra ocasión quizás yo te quiero hacer una pregunta bueno otra pregunta vos ¿quién consideras que eran los buenos en este conflicto bélico? en una guerra siempre uno va a tener una postura a mí me parece que esos son los buenos y que esos son los malos yo por eso tomé una posición o una postura antibélica porque en una guerra para mí personalmente no hay ni buenos ni malos cada facción lucha por sus propios intereses que a los soldados se los terminan vendiendo en ideales para vos que fuiste soldado que seguí siendo soldado ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? pues digamos para mí nosotros ¿ustedes eran los buenos? sí porque nosotros ayudamos mucho a la gente ¿y qué tenés de pronto para decir en cuanto a los bombardeos y los las operaciones que se llevaron a cabo allá en suelo Afganistán en donde murieron muchísimos civiles de hecho no sé si supiste pero Wikileaks ¿sabes quién es Wikileaks? sí ok listo bueno cuando explota todo esto de Wikileaks que se filtra en una cantidad de documentos confidenciales que comienza a salir a la luz que tanto la OTAN como ustedes Estados Unidos infringieron y mataron un montón torturaron y asesinaron una cantidad de civiles enormes no solamente en bombardeos sino también en capturas ¿qué pensás de eso? o sea ¿eso lo hace de pronto la gente buena? no pues obviamente no pero pero también tienes que tener en cuenta de que muchos de esos grupos ya o sea se se esconden entre los civiles entonces hacían sus operaciones dentro de los o sea no estoy justificando la muerte de la gente sí los civiles muertos en esas operaciones más sin embargo más sin embargo los los el enemigo pues hace sus sus fechorías detrás de la gente ¿y crees que el daño colateral vale la pena? o sea por ahí hay una frase de Maquiavelo que en realidad él nunca dijo pero a la gente le encanta decirla y es el fin justifica los medios vos de pronto los medios sí vos consideras que de pronto el daño colateral vale la pena en este tipo de situaciones pues sí pues no quiero desmeditar la vida de nadie pero pues si eso significa salvaguardar o tal vez ayudar a muchas más personas tal vez sí sea algo bueno pero me estás hablando por ejemplo del lado y pensamiento del soldado porque vuelvo a ver Cris yo no quiero que de pronto entiendas que te estoy atacando porque no lo estoy haciendo simplemente las preguntas intento ser muy crítico con las cosas que digo que opino entonces no creas que te estoy atacando yo entiendo también tu postura vos seguís siendo soldado yo también fui soldado y yo sé cómo nos crían a nosotros allá y antes de mandarle de pronto unas misiones y eso pues yo sé también las cosas que le dicen vos me estás diciendo que si esto lleva a un bien común o sea el daño colateral es justificable siempre y cuando lleve o encamine hacia un bien común el problema es que el bien común siempre va a estar en las misiones o sea vos no te van a mandar a una misión a decirte simplemente tenemos que asesinar o sea vos te dicen tenemos que neutralizar a esta gente o acabar con esto para que más personas se salven o para que tomemos este puesto y todas estas familias puedan vivir felices porque claro el soldado nunca es el malo o sea yo no me imagino uno hacer parte de una facción y que le digan a uno es que nosotros somos los malos yo creo que muy pocos combatirían por parte de esa facción entonces vos me estás hablando de pronto como que si el daño colateral es justificable si eso conlleva un bien común pero el bien común existe o sea ese bien común de pronto alguna vez tú lo viste reflejado teniendo en cuenta que no eras un combatiente porque pues pues en donde por ejemplo se liberaban a las personas que estaban subyugas al al sistema islámico y y totalitario de esas personas porque es que es que otra cosa es que la religión la religión de ellos es muy es muy tenaz al menos es muy diferente a lo que en occidente estamos acostumbrados exactamente entonces la moralidad es diferente o sea ellos ven la moral como algo diferente según el el corán y toda esa cosa pues tal vez ellos vean el bien de otra manera que nosotros los vemos en el occidente pero es que precisamente por eso te lo preguntaba porque el bien y el mal y el mal son solamente cuestiones de perspectivas mira lo que vos mismo estás diciendo ya que estuviste allá la religión por ejemplo les decía que estaba súper bien inmolarse y acabar con todos los infieles y que un infiel simplemente es alguien que no cree entre más mataran exacto más beneficios iba a obtener en el cielo de ellos más vírgenes le iban a dar sí entonces mira que eso para ellos es bueno y nosotros acá lo vemos y decimos wow pero que loco o sea esto no tiene nada que ver con el bien exactamente oíste 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 ome Cris gracias por darnos esas perspectivas a ver yo quisiera que nos contaras de pronto situaciones difíciles que viviste en Afganistán en el tiempo en que duraste allá que recordes una vez que hicimos una misión y que y no no nos llegaba al relevo de las personas que iban a ir o sea nos íbamos a encontrar con otro grupo y iban a acoger ese equipo y nosotros íbamos a devolver y no nos llegaban duraban como dos semanas y nosotros estamos ahí quietos entonces el estrés de estar en la nada porque literal no hay nada y nos atacaron de pronto o no no porque es que nosotros íbamos bien asegurados porque es que imagínate llevábamos los suministros y todo claro más el convoy de seguridad y teníamos mucha seguridad y alguna vez te tocó de pronto combates te tocó de pronto disparar que les dispararan si nos dispararon una vez y no era coger pero y fue en la noche y fue nomás solo tuve los lampareos si los fogonazos que llevan acá si los fogonazos y y no es lo más seguro es meterse dentro del camión y o sea ustedes ustedes que eran los de transporte no disparaban ustedes se metían dentro del camión y los que se encargaban de repelir el combate eran los los artilleros los gunners no pues nosotros si disparábamos como o sea hacíamos los los drills de normales de de agruparnos y y y suprimir el fuego y ya después ahí si ya nos montábamos en el camión que era y ya ya después los de los los gunners que son llamas hacia el combate son los que nos ayudaban y nosotros nos movilizábamos empezamos a mear ok y en esos combates nunca de pronto los hirieron un compañero tuyo si a un compañero pues le volaron un dedo ay no me jodas hermano es que de malas huevón y era un camionero también si el proyectil la ojiva le terminó dando impactando en el dedo si le di en el dedo ay hermano que cagada ahí le quedó la manejadita al pelado no pero ahí quedó bien de por vida porque por ese dedo le dan un montón de plata al mes por ahí unos unos 2500 dólares al mes tal vez por una falange vale la pena por una falange vale la pena a mí que me hubieran volado uno que me vuelen dos y me dan 5000 ya viviste relajado de por vida ay ya no tengo que trabajar pues sí ¿cuánto tiempo es que vos duraste ahí en Afganistán no me crees? yo en Afganistán estuve cuatro meses cuatro mesecitos después de Afganistán en esos cuatro meses ¿a dónde te trasladan? vos firmaste inicialmente por dos años en Irak sí en Irak y después ya Kuwait el último ese es una eso ya es un paseo allá ¿cuál de los tres lugares fue el peor en el que estuviste? Afganistán que era de ahí vienen todas las anécdotas que nos estabas contando lo del Dead Road lo del parcero que le botaron el dedo de un balazo y esas cosas sí ya lo demás fue relajadito sí lo demás es relajado Kuwait ya es ya es más alejado y es más costero entonces ok ¿qué hacían ustedes para pasar el tiempo Mecris cuando estaban en la base? cuando no tenían nada que hacer o sea al menos aquí en la ciudad uno dice bueno pues me dan licencia para salir voy a cine o no sé compras o cualquier bueno ¿ustedes qué hacían allá? bueno Afganistán eran todos en la base ¿no los dejaban salir? y no y sí sí mandaban morteros a veces entonces sonaba la alarma y nos tocaba meternos en el búnker ¿y llegaron a cara ahí en la base donde tú estabas? sí sí muchas veces ese a esas bases se les llaman FOBS FOBS sí FOB FOB y pero la vida dentro de la base es bueno en las que yo estuve sobre todo la de Kabul era ok no era tan mala había otras que ya estaban muy alejadas que eran donde estaban los marines y todo eso que los marines tal vez si yo fuera marín tendría más anécdotas locas pero porque esos sí son los que les gusta estar allá dando bala ¿vos conoces de pronto algún marín? sí pero casi no tengo como contacto con ellos ok entiendo más que todo sigamos entre entre ramas de lo militar siempre como que el army con el army el el air force con el air force los marines con los marines o sea es como una familia esa es tu familia y tú como que te quedas con tu familia claro entonces vos ya salís salís del conflicto bien Melo con las anécdotas que nos acabaste de contar ¿por qué tomas la decisión de seguir en las fuerzas militares? porque no te pasó nada grave porque pues no viste pues según lo que yo veo como que no a ver con temor a ofender pero sin sin que ese sea el propósito de hacerlo yo veo que de pronto para vos esos meses de servicio fue digámoslo así entre comillas un paseo no bueno no un paseo fue un trabajo más fue un trabajo normal como irte a trabajar no sé a una empresa por ejemplo a una industria vos salís vos terminás ahí y decís como que no pues eso está chimba igual voy a continuar yo aquí con las fuerzas militares y es cuando te vuelves te incorporas a la fuerza aérea y ahí fui cuando cuando pero ahí sí yo ya quería hacer una carrera profesional y fue cuando hice mi carrera de ingeniería aeronáutica y eso es lo que trabajas actualmente y eso es lo que trabajo ahorita yo trabajo con los C-5 Galaxies los aviones de carga más grandes militares del mundo entonces eso es lo que eso es lo que siempre me ha gustado y te dedicas a de pronto a que como al mantenimiento de las aeronaves si al mantenimiento todo lo que se relacionó con motores con con la infraestructura infraestructura hidráulicos electrónica todo eso ve que bacano y que paga mejor la fuerza aérea o el ejército no la fuerza aérea es un paseo y si me pasaba también por ejemplo cuando estaba en Afganistán que uno llegaba a la base que estaba por ahí en Kabul y esa gente vivía bien tenían tenían carne asada en el en el en el en el casino es que le llaman sí tenían tenían las mejores las mejores acomodadas ¿cómo se llama? acomodidades sí pero nosotros sí es duro y cuando me cuando me metí a la fuerza de ellas y ya claro me di cuenta de que los cuidan mucho ya y vos de pronto podrías hablar ya que ahorita nos contaste cuánto ganaba un soldado en esa época por ejemplo vos en este momentico podrías hablar de tu salario en la fuerza aérea para aquellos que están pensando en incorporarse a alguna rama militar de Estados Unidos o un aproximado quizás ¿al año? no al mes es que aquí el mes pero los salarios ya lo dan por año ¿cierto? sí aquí aquí son el salario anual dale decime al año y yo le hago la división acá como 200 algo 205 ok te estás ganando 16 mil 250 mil 250 mil dólares al año son 250 mil al año dividido 12 te estás ganando 20 mil dólares al mes bueno sin impuestos sí con todos los impuestos que lo quitan uy estás ganando muy bien brother pues para un colombiano ganase eso parce es como pegarle a la lotería básicamente sí gracias a Dios pero pues obviamente me ha tocado duro y más lo que me tocó endeudarme estudiando eso es otra cosa los beneficios los beneficios que te dan por ejemplo te dan tuition para que estudies te dan esto house ¿cómo se llama? un préstamo que tiene cero interés entonces si tú quieres comprar una casa te dan un interés de cero cero por ciento entonces los beneficios de estar en las fuerzas militares son muy grandes son muy grandes sacas que bacán no estás pensando en abandonarte vas a quedar ahí no yo voy a seguir y tal vez quisiera quisiera no sé tal vez volverme piloto me gustaría tal vez sería tal vez el próximo paso que bacán no parece que Chris bueno hermanito yo creo que ya con eso finalizamos parcia hicimos como un breve recuento de por qué te incorporaste tu vida mientras estabas sirviendo para el ejército de eeuu y ahora pues tu vida con la fuerza aérea comiendo carnitas ricas carnitas ahí en las barracas entonces y también pues vimos de pronto como tu postura ante la guerra ¿qué ibas a decir? no que les quería mostrar a mi novia que yo creo que mi novia en el ejército también ella también es soldada fue soldado sí ella es soldada ven ven hola ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? estoy bien gracias mi inglés es muy malo me gusta comunicar con ti pero mi inglés es Colombia ¿no? la educación es muy malo no pero habla bien ¿te defiende? no entiende poquito ah ¿hablas español? entiende pero habla español pero no rápido ah ok ¿qué tal tu relación con Chris bien? buen soldado Chris buen soldado sí el mejor soldado para ti ¿estás con el Army o el Air Force? con el Army Army PM o Army Army ok ok Chris decirle que muchísimas gracias por mostrarse aquí un saludo de parte de todos oh ok oh gracias por por un saludo en el video gracias bien conocerte mismo aquí bye feliz año feliz año feliz año bye tan bonita weón papi usted tiene la mera rosca con la esposa siendo policía militar se puede hacer lo que le la gana básicamente ella está ella está en la reserva entonces por ejemplo ella puede trabajar un trabajo regular sí ella es contadora y en el y al mismo tiempo puede ser parte de la de las fuerzas ah no perfecto parce ni que mandaba hacer mi hermano doble pago doble pago para mí para que me gaste y usted ganando 20 mil dólares y su mujer doble pago no hermano estamos en mandaba hacer haga un tutorial más bien de cómo llegar hasta allá hijo de pucha vos le recomendarías de pronto a las personas que estén escuchando porque eso vos sabés que es un podcast ¿no? ese es el segundo capítulo de podcast de Ciclas y Ambulatoras para las señoras a ver es que para las señoras yo quería de pronto enfatizar un poquitico ojalá te hubiera tocado un poquitico más de conflicto me hubiera encantado sin embargo entiendo papi pues no es tu decisión no te preocupes no tenías que lamentarte papi no es tu decisión yo siento que no hice el curso de Call of Duty no Cris no ni mucho menos mi hermano o sea lo digo porque me hubiera gustado pronto tener un poco de perspectiva de parte de alguien que había tenido que asesinar y ver cómo asesinaban a los suyos porque yo creo que ahí las cosas comienzan a cambiar de pronto se llenan de pensamientos diferentes supongo yo ¿no? sin embargo pues claro sin embargo con lo poco que vos viviste nos pudiste dar de pronto tu forma de pensar o de ver cómo es un conflicto bélico y cuál es el pensamiento de ustedes los que participan en él que para mí era lo más importante y este podcast era de una manera imparcial yo simplemente yo aquí no quiero atacar a nadie desde luego solamente queríamos como ver eso qué era lo que había sucedido y qué perspectiva tenías vos de pronto para la gente que esté escuchando ese podcast porque estoy segurísimo de que más de uno o de los que está viendo el streaming o de los que escuche el podcast después de que lo publique son personas que quieren incorporarse a las fuerzas militares de Estados Unidos porque es un sueño constante son las fuerzas militares que más se vendan a nivel tecnológico y bueno sabes que Estados Unidos participa en cuanta guerra a mano hay en el mundo ¿qué consejo le darías a esa gente? yo les diría que si es en realidad es lo que ellos quieren y es algo que ellos han o que quieren poner como parte de su vida yo les diría que lo hagan la oportunidad las oportunidades que abre son muy grandes para mí me cambió la vida literal y si tengo lo que tengo hoy en día es gracias a a mi prestando servicio aquí en los Estados Unidos y que lo hagan ¿no? que si de verdad es lo que quieren y no nunca le he dicho siempre me preguntan esa pregunta y yo siempre les digo que lo hagan que es una muy buena decisión si en realidad lo quieren hacer y ahora te cambio un poco la pregunta en caso de que el conflicto esté Israel y Palestina porque Estados Unidos se está ahí picoteando por los lados siento yo que se mueren ganas por entrar directamente a ese conflicto también ¿de pronto invitarías a la gente a que hiciera parte de ese conflicto? como tal pues si se van a meter en la fuerza o en el army pues obviamente van a ser parte de un conflicto las guerras son lo que han cambiado la historia y es lo que nos ha dado el mayor avance tecnológico en las últimas décadas y obviamente van a ser parte de eso pero no me respondiste la pregunta es ¿invitarías a la gente en caso de que este conflicto sea ahora en un frente con Estados Unidos ¿invitarías a la gente que se incorporara al ejército o cualquiera de las ramas de Estados Unidos para que hagan parte de la guerra? ok ok perdón es que se me enredó la cabeza no yo entiendo porque yo también tengo familiares en Estados Unidos y se les olvida un poco el español o sea ya no encuentran las palabras para comunicarse con nosotros entonces lo entiendo no te preocupes si no soy huevo no soy huevo no te preocupes es totalmente entendible yo pues les diría que sí o sea o sea tú lo dices como de si para que se metan en el conflicto como tal o sea que se incorporen y que se vayan a la guerra o sea los invitarías a que tomaran esa decisión no como tal es que esa es la flexibilidad que le da a uno las fuerzas armadas aquí que si uno en realidad no quiere ser parte del conflicto no lo tiene por qué hacer si de verdad quiere hacer otra cosa otro tipo de trabajo que lo mantenga fuera alejado del conflicto no va a estar en el conflicto dando bala como tal pero sí va a aportar desde su posición obviamente ok bueno mi querido Cris de parte pues de toda la comunidad y de parte de mi hermano muchas gracias por participar parce gracias por pues contarnos tus puntos de vista tus anécdotas y tus perspectivas pues en cuanto a todo esto y pues nada hermanito por aquí en el chat más que bienvenido y esperamos tenerte en una próxima ocasión y que sigas vivo desde luego no si si vivito y aquí mientras no me mate mi mujer por el seguro de medio millón de dólares si si me toca dormir como las gallinas con un ojo abierto y el otro cerrado déjame Cris muchísimo muy a ti gracias gracias por la invitación gracias a la gente por escucharme de verdad había perdido mi fe en gente que hiciera buen contenido y y apareciste tú que es chévere me gustan mucho los temas que hablas y todo es bacano y la comunidad sé que es muy muy unidas es muy chévere hombre Cris que bonito eso parce muchísimas gracias pero pues obviamente de parte mía seguirles entregando contenido así papá gracias listo mi hermanito bienvenido bienvenido también aquí listo hermanito créame que voy a tomar esa carta en algún momento no pagote mi hijo muchas gracias parcero que tengas una bonita noche y saludos a tu esposa igual chao papá espero que este al igual que las próximas entregas y las que ya hemos tenido sean de la grado de ustedes los invito a que si les gustó este tipo de contenido se suscriban dejen su like aquí en este video porque viene muchísimo más recuerden que esto es psicosis ambulatoria psicosis ambulatoria que está que está